Pumas de 20 años en esta práctica compadre Porque fácilmente a cualquiera le saco sangre No fue ser violento, sino competitivo Y deja el dicho de la vida que yo vivo Oye, el manzanero banaliza lo que ha visto Y elcito, por favor, dame un pedacito Se aprende de los trucos, que yo soy corrupto Y fall from fruto, donde manos, get the lucho Se discute, the topic's your impute No te luces o infecto me cruces El fojo serio va a subir nuestro imperio Fue Nelson y la etnia en tu stereo Stereo, son, as I'm shittin' on imperio Pantanero from Brazil to Ontario Piensa lo bacano, que a mi se me va la mano Estar a hispanos worldwide, dominicanos Coge lo suave, oye el tiempo y llegue a mi hermano Tengo temprano, pero si tú no estás jugando No van a mi para menos si tú sigues temblando Estás soldando el manzanero con su canto La etnia 527 con el full Represente la cuna, la taúl From the create to the grave Represente mi gente Pacto con los dominicanos para siempre La etnia 527 con el full Represente la cuna, la taúl From the create to the grave Represente mi gente Pacto con los dominicanos para siempre Con el camino bien guerriado, bravo ahora despejado Episodios ciertos con mi mafia he narrado Con el mai, mil puestos en la escala yo he ganado He estado donde usted no ha imaginado Dentro de Latinoamérica en epicentro Cañón, droga y guerra en mi lírica centro Entro en este raón y frente al maíz que me encuentro El que hizo esto y pues se sabe que es un experto 527 represento el guay Desde el callejón de las cruces a Broadway Vuela por los barrios sin respetar gabilla Con la producción de Domingo Padilla Pacto colombiano, dominicano que cuadrilla Para la ganga, la bandola, la pandilla Suena la campana para donde está mi pana En todo el mundo, para la colonia hispana Para el colombiano que se sabe que es guerrero Sobrevive a Afganistán, en Irako, en Jauritero Ojo con el píltura, canao y penitero Viven en LA, New York City, la Florida Mi Colombia se complica, ahora la salida Los que viven en Europa, mi ferviente saludo No nos interesa saber si se pudo Saber si se pudo o no se pudo La etnia 527 con el pool Represente la cuna, la tabú From the green to the grey Represente mi gente Pacto colombiano, dominicano para siempre La etnia 527 con el pool Represente la cuna, la tabú From the green to the grey Represente mi gente Pacto colombiano, dominicano para siempre Mientras sigue Domingo con su hardcore beat Yo me atrevo a decir que soy su hit Tres MCs latinos sobre un vid oscuro Yo quito las pepas y lo prendo puro La etnia con su quinto, éxito seguro El gordo, el manzanero, dos guerreros, dos pioneros Dejemos que otro discute a quien fue primero Aquí se limita a jugar con dinamita Anfometralla, todos ahora callan Siempre estaré parado en la puta raya En la pista, el náufrago excursionista Yo poniendo el flow sobre esta pista En mi nombre y su voz escrito en la negra lista El moreno sereno, micrófono veneno 527 sueno, trueno, voy que vuelo Aquí con los mejores y con los pies en el suelo Desde el país del sagrado corazón No me importa si no hayan la razón Para toda la nación 527 La etnia 527 con el full Represente la cuna, la taúl From the great to the great Represent mi gente Pacto colombo-minicano para siempre La etnia 527 con el full Represente la cuna, la taúl La etnia represente los colombianos Full Nelson, los dominicanos Salos 927 con el Q Edison murmurar de la tierna María